que va a comentarnos varios temas, no necesariamente de migración, aunque también podríamos incluirlo, pero ¿cómo estás, Fito? ¿Cómo viste la semana en Guanajuato? Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos atienden. Bien, fíjate que es interesante, ¿no?, cómo se están desarrollando los temas. Este tema, digo, nos lleva la atención a todo mundo, ¿no? Bueno, es verdad, Rafael está viviendo en California y California pues es un estado santuario, inclusive ya con petición para el 18-20 votar la independencia como país, entonces vamos a ver en qué va a devenir ese movimiento. Y un estado donde la migración aporta muchísimo en todos los niveles, la agricultura y la tecnología. En todos los casos. O sea, si quieren el Silicon Valley, no hubiera sido posible si no es por migrantes. O si quieren las grandes cosechas que hace California, no es posible si no hay inmigrantes. Entonces, es interesante la composición social en California, pero también es el concepto de cómo lo valoran ellos y cómo lo han estado valorando desde hace tiempo. Por eso es que gana Hillary Clinton el estado de una manera más que fácil. Y de ahí es de donde viene y se inician esos movimientos anti-Trump en San Francisco y en Los Ángeles para poder enfrentar a Trump dentro de todas sus loqueras y contradicciones que cada vez son ya por horas, las estamos viendo, ¿no? Bueno, y que impactan como esto que pasó ayer entre lo que decía aquí Tillerson y lo que decía Trump allá, ¿no? O sea, aquí decía una cosa a uno y allá estaba diciendo al mismo momento o por horas una cosa muy distinta a la otra, ¿no? Pero uno es el presidente. Uno es el presidente. Y es más, yo no sé si por andar diciendo Tillerson o eso pueda llegar mañana a la corra, ¿no? Le cae el 20 a nuestros políticos en Guanajuato de que este puede ser un problema mayúsculo. O sea, si se baja la llegada de remesas a Guanajuato en un 10% ya es un impacto fenomenal en muchas regiones del estado. No creo que todavía les estén cayendo las remesas. Creo que la oleada... Digo, perdón. No va a pasar en esto. Va a pasar. Puede suceder, sí. Pero no creo que tampoco les esté cayendo el 20. Sí. Esa oleada... Por ejemplo, nuestro Congreso, Héctor Jaime, que anda ahí cooptando diputados desviados de Morena. Bueno, pues no más hay uno. O sea, todo Morena representamos en David Landeros. Es el único. O el gobernador que se pone a dar por bueno una filtración para condenar a un individuo cuyo juicio está en proceso. Entonces, estamos más preocupados en cuestiones muy localistas, muy circunstanciales, muy terrenales, de control político a muy corto plazo, cuando este tipo de medidas y ese tipo de visión no las están viendo y se las están delegando al gobierno federal. Esa es mi impresión. Decir yo, ¿por qué me voy a preocupar? ¿O qué puedo hacer yo para que los guanajuatenses mitigarles la posible falta de dólares que les manden sus familiares o una caída sustancial en las remesas, en el flujo de remesas que impactan a la economía local? Entonces, no estoy viendo que estén preocupados por ese aspecto. Ahora, implicaría respuestas que impacten a varias áreas del gobierno. La Secretaría de Educación sería básica. La Secretaría de Desarrollo Económico sería básica. Hoy publicamos una historia de una familia migrante, ella de San Luis de la Paz, el de Michoacán, de Yurecuaro, donde él está detenido y lo van a deportar. Tienen tres hijos, un cuarto viene en camino, está por nacer. Esa familia, o una de dos, si lo deportan, él tiene que regresar a Guanajuato. Quizás a Michoacán, quizás a Guanajuato. Hay tres niños que ya son ciudadanos norteamericanos en edad escolar, que probablemente no hablen español o por lo menos no lo lean. Si esto se empieza a multiplicar, y no digo masivamente, pero si te llegan 500 familias con este que no es remoto, pues en los próximos seis meses. ¿El sistema educativo está listo para recibirlos? ¿El sistema de pequeños negocios, este que nunca ha logrado cuajar bien en Guanajuato, porque nomás estamos impulsando a las armadoras, dándoles mucho dinero, puede ayudarles a rehacer aquí una opción de vida? Hay gente que sabe hacer cosas, que se defendieron en una sociedad muy competitiva. Bueno, mira, aquí hay que entender algo, el hecho de ser repatriado, el hecho de ser regresado o volver a tu tierra por voluntad propia, implica y conlleva un tiempo de adaptación en el cual los niños, por ejemplo, que no nacieron en México, les va a costar mucho más trabajo el adaptarse. Si va a ser un trabajo grave, grande, el adaptarse como padres ante una nueva realidad y una nueva circunstancia, imagínate para las personas pequeñas, donde ni siquiera, como bien lo dices, a lo mejor no leen el español. Quizá lo hablen porque lo escuchan hablar maltrecho en los padres o en el vecindario o en el amigo, pero realmente el Spanglish y son chicanos y van a venir con otra mentalidad. La pregunta que haríamos es, ¿estamos nosotros trabajando en las instituciones guanajuatenses de gobierno de una forma transversal y no vertical? Porque no todo es un desarrollo económico, no todo es el sistema escolar. Los padres no se van a insertar en el sistema escolar, pero los hijos no se van a insertar en el desarrollo económico. Y luego viene el aspecto social y luego viene el aspecto de integración legal y luego vienen los aspectos culturales y luego vienen ciertos aspectos donde tienen que empezarlo a ver de una forma transversal y no vertical. La pregunta, ¿estamos nosotros ya diseñando un programa de forma transversal para poder tomar a una familia? Ya no hablemos a 500, a una, y poderla integrar a la sociedad guanajuatense en su comunidad, porque no sabemos también en qué comunidad sea, donde siquiera a lo mejor va a tener problemas para llegar a pagar el predial de la casa o del terreno que tenían aquí de herencia o ni siquiera a lo mejor tienen los títulos de propiedad. Y estamos hablando de cuestión legal para poder empezar a fincar o para poder empezar a hacer un patrimonio, como bien lo decía Rafael, que muchos van a tener que empezar en eso. Yo no lo veo en Guanajuato, no he visto que el gobierno haya dicho más allá de bienvenidos, los vamos a recibir con los brazos abiertos porque esta es su casa. No los he visto, pero como en cualquier casa, si tú recibes a un visitante, pues a los tres días, como el muerto, apesta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te va a empezar a estorbar. Ah, eso es lo que yo no veo, claro. Viene el quinto informe de gobierno de Miguel Márquez la próxima semana. Dentro de ocho días que estés aquí, ya habrá pasado. ¿Cómo llega el Estado? ¿Cómo llegan las diferentes expresiones políticas? Bueno, lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en los partidos, la sucesión que inició más en el PAN que en otros lados. ¿Cómo ves las cosas? Fíjate que es un periodo muy interesante. Siempre los periodos de informe de gobierno... Y el quinto es emblemático. Y el quinto, sobre todo, es clave, ¿no? Por tradición política mexicana. Es el último, para efectos es el último trascendente, porque el sexto ya va a ser. Ya es de entrega, ¿sí? Y donde ya hay un electo. Hay campaña, además. Y ya prácticamente ya sabemos quién fue, ya sabemos el elegido, ya sabemos por quién se votó. Entonces ya es un informe. No, hasta llega el informe el candidato y va a robar cámara. Y va a robar. O sea, ya es un informe, ya es de despedida más que nada. El último, el quinto, este es el trascendental. Es donde se inicia realmente el traspaso del poder. Es donde en condiciones normales los grandes politólogos veían el quinto y analistas el quinto informe para poder delucidar quién va a ser el candidato. No estamos hablando en el caso de Guanajuato, estábamos hablando... Aquí ya sabemos. Aquí ya está prácticamente marcado quién es el candidato. Entonces, era esa forma de, a partir del quinto, era la carrera de la sucesión totalmente abierta. Y aquí vamos a ver que Guanajuato, pues debe de comenzar también el año electoral, después del quinto informe de gobierno, es cuando se da inicio y vamos a empezar a ver a los actores desde otras perspectivas de trabajo y desde otra visión de conceptualización, incluso en declaraciones, para poder ir preparando ya el terreno de las precampañas abiertas. Y entrar a su campaña formal, ¿no? Entonces, lo veo interesante, un Estado que se ha venido consolidando en ciertos sectores, mas sin embargo hay sectores que le están costeando mucho trabajo poderlos poner al mismo nivel y que se están, se le va a cuestionar, como el caso de los derechos humanos, como es el caso de la impartición de justicia, como son los casos de la seguridad pública, como el caso de la transparencia y rendición de cuentas, van a ser pilares que hay que atender muy bien qué es lo que va a suceder en el informe. Estamos acostumbrados a escuchar informes triunfalistas normalmente en el quinto año. Lo va a hacer, este lo va a hacer. Ya viste la propaganda, ¿no? Ya. Márquez cumple. Márquez cumplió, ya. No cumple. Bueno, bueno. Márquez cumple es ya, ya, precisamente, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, sí cumple y cumplió en todos los aspectos. Hay que ver también la oposición, ¿no? O sea, cómo vamos a... ¿Cuál oposición? Morena o bien. Bueno, hay que buscar una oposición. O sea, hay que ver una oposición. Hay que verla. Lo poco que diga la oposición. El PRI es oposición. Bueno. ¿En serio? A ver, espérame. Hay que ver... No, tampoco... Este... ¿Cómo se llama el presidente del partido? Santiago García o Rigoberto. ¿Son oposición? Este... No, no son oposición. Hay que ver entonces... Entonces, ¿es serio? Bueno, hay que ver a Fernando Torres Graciano como opositor. Entonces, este... Interno, bueno. Es oposición, pero a Diego, ¿no? Sí. Pero hay que ver a los grupos parlamentarios de oposición, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que van a continuar diciendo? ¿En qué van a hacer el énfasis de críticos, sobre todo del informe y en el quinto año de gobierno, no? ¿Y cómo va a tratar el gobernador Márquez estos pilares o estos flancos que tiene abiertos que le están causando serios problemas? Y la verdad es que, pues, no han sido muy buenas notas a nivel nacional los hechos que le han venido afectando en estos. Dicen que es fuego, amigo, lo de las medicinas. Este es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad va a ser crítico, la impartición de justicia. El informe de esta semana del Observatorio Ciudadano de León me llamó la atención una cifra. El brinco que da del trienio de Bárbara Botello al actual, dos delitos, que son delitos de alto impacto entre la ciudadanía. No de alto impacto como las ejecuciones que les llaman de alto impacto por lo escandaloso. Pero robo a casa habitación se ha disparado notablemente. Un 40% de incremento, si mal no recuerdo, y robo a negocios. ¿Y el robo? O sea, la inseguridad cotidiana, la que lesiona a las personas comunes y corrientes, está disparada en León. Esto es León. Ha bajado el secuestro, ha bajado la extorsión. Los delitos sexuales que regularmente no se denuncian también han disminuido, ¿no? Disminuido. Pero ejecuciones y estos dos, al alza. A la alza, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí no podemos hablar de que es fuego amigo, ¿no? Estos son hechos que ahí están. Y luego lo más grave, la cifra negra. Porque una cosa es lo que están ellos contabilizando y forma de contabilizar. Pero luego viene lo que es la cifra negra, que es pavorosa. Te da un indicador de los delitos denunciados. Si está creciendo el 40%, hay un crecimiento notable. Notable. Incluso la cifra negra también ha de haber crecido. Crecido. Entonces, eso es pavoroso y eso es con lo que se vive, ¿no? De las bandas locales, de rateros que están actuando con más impunidad o el mal ejemplo está cundiendo. Hay un ejército de reserva que nutre a los delincuentes que está creciendo en León. Hay fracaso de programas sociales, hay fracaso de inteligencia policiaca, hay fracaso de atención en barrios marginales. Y luego nos topamos con la noticia de que no va a haber aquel famoso cuartel que se había anunciado como muy platillo en la zona. Bueno, eso yo pienso que está bien. En la zona, en las cúmeras. Aunque Marquez lo considera un fracaso, qué bueno que no hay militares en León. Donde ha habido militares se ha incrementado la violencia. Se ha incrementado la violencia. También eso es verdad. Y los derechos humanos, ¿cómo se llama? Las crisis de derechos humanos. Aquí lo curioso es el fenómeno del por qué y cómo se da. O sea, una noticia que dice, no, es que no nos pusimos de acuerdo con los ejidatarios. Se complicó por la compra del terreno a los ejidatarios. O sea, y contra eso decir que se vaya la zona militar o el cuartel militar, no iba a ser zona, iba a ser un cuartel. El cuartel militar que se vaya. Entonces, este, digo, se puede ir, pero se puede, puede ser otra cosa. Puede ser una empresa, puede ser un parque industrial, puede ser un parque recreativo, puede ser un área verde. Como se atoró Santana, el camino, donde va a estar Michelino, también. Que nos estamos dando cuenta que es una falta de operación política. Es una falta de... Como está atorado el parque Colinas 2, en Santa Rosa de Lima. Santa Rosa. O sea, es falta de operación política. Falta de entender las... los signos. Y administrativa, ¿no? También. Operación administrativa. Entonces, todo eso va a reflejar y todo eso le va a reflejar al quinto informe. Y que me dice el Zapotillo. Y a Marquez hoy en declaración de su prensa dice que a él no le va a tocar abrir la llave del agua al Zapotillo. No le va a tocar. Pero... Pero lo peor es que puede no tocarle ni al que sigue, si las cosas siguen como... A ver. Pero era... Esto era más que anunciado este problema. Si cuando Avengoa se declara en quiebra en España, ¿sí? Aquí las declaraciones fueron, aquí no pasa nada porque es en España. Bueno, las declaraciones siguen siendo iguales. Sí. La junta de la semana pasada dicen, vamos a darle unos mesesitos a Avengoa para ver si se aliviana. Avengoa ya lo puso en venta porque no tiene dinero para ni seguir y lo que le interesa es salir de sus broncas en España. Y la cortina también parada. Y la cortina está parada porque ya lo puso en venta el proyecto. Entonces, está en suspensión de pagos, está en problemas fiscales serios, está en bancarrota, está... Digo, su suerte está echada en España. Y Avengoa, México, le siguió a los meses porque era normal. Digo, no podemos hablar de que una filial en México está bollante cuando la matriz está quebrada, ¿no? Así es. Entonces, y nosotros seguíamos, no, no pasa nada. Y veíamos las declaraciones de gobierno del Estado, de secretarios, de funcionarios de Zapal, del presidente del Consejo de Zapal. Veíamos todo un presidente municipal. No pasa nada, está garantizado, está garantizado. Y de repente empezaron a pararse y a pararse y no pasa nada. Y a la fecha está parado y sigue sin pasar nada. Y no va a pasar nada. Bueno, con ese panorama llegamos al triunfalista, quinto informe de gobierno, que ya revisaremos la próxima semana. ¿Te parece? Me parece extraordinario. Y vamos a ver qué sucede con Morena, si todavía existe Morena o no en el Estado. Ya no hablamos de Morena, pero creo que es un problema menor. Sí, bueno, es menor, pero es circunstancial, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Regresamos en un momento.